Bien, pues en este día, en este martes 18 de julio, debemos preguntarnos, ¿sabe usted qué es el tren rosa-pastel? Bueno, ¿hablamos de qué? ¿De meritocracia? ¿De desigualdad de oportunidades? ¿Cuántas personas que nacen en la pobreza logran salir de ella? ¿Hay igualdad o desigualdad de oportunidades? ¿El famoso aspiracionismo? ¿De qué estamos hablando? De ello vamos a hablar con Máximo Jaramillo Molina, investigador y profesor interesado en temas de desigualdad social, pobreza, protección social y laborales. Creador, además, de este medio que usted conocerá llamado Gatitos contra la Desigualdad. Máximo Jaramillo, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación y un gusto poder platicar contigo y tu audiencia sobre estos temas. Máximo, luego nos ponemos demasiado solemnes y nos echamos el rollo y nos metemos a las enciclopedias y las discusiones muy formales y todo, pero con este video y con este trabajo que has hecho, pues has mostrado claramente cuáles son las circunstancias en las cuales uno puede aspirar a algo, puede creer que está en condiciones de algo y finalmente termina en otra situación, muchas veces contextualizada o definida por el sistema, por las desigualdades inherentes. Pero no hablo más del asunto. ¿De qué trata este, pues diría yo, este ensayo o experimento social que has hecho, Máximo, en las redes sociales, en TikTok, acerca de lo que creímos que íbamos a hacer y lo que luego terminamos siendo? Máximo, por favor. Sí, efectivamente, como bien dices, al final de cuentas, este trend Rosa Pastel terminó siendo un experimento, básicamente, que nos mostró una cara muy cruda que muchas veces no sale en redes sociales, eso hay que decirlo, sobre qué sienten las personas ante el, estoy entrecomillando, fracaso de no lograr lo que habían aspirado, lo que habían creído que en algún momento podrían lograr, sobre todo, ponían ahí en este trend, con base en algún tipo de estudio profesional que habían tenido, alguna carrera de la que habían salido o algún trabajo al que habían entrado y que años después, pues, encuentran o muestran que no se logró, ¿no? Y lo ponen justo de una manera, pues, muy triste, lo decía hace un momento. Básicamente, ¿por qué? Porque, perdón, porque... Sí, sí, adelante, adelante. Al final de cuentas, me parece que dentro de esto está el corazón de la reproducción de la desigualdad, el corazón de por qué existe un país tan desigual como México, donde hay personas, tan pocas personas que acumulan tanto y una gran mayoría que tenemos tan poco, ¿no? Me parece que eso es bien importante que quede claro. ¿Por qué? Porque digo que está en este trend tan sencillo, si lo queremos ver así, está el corazón de la desigualdad, porque al final de cuentas se nos está vendiendo una cara de esta narrativa meritocrática, digamos, de esta justificación que existe sobre la desigualdad de la sociedad, donde las personas que están fracasando, insisto con las comillas ahí, realmente muchas veces creen que es porque algo les faltó, creen que porque es algo que es culpa de esas personas y efectivamente, como bien decías, como que se deja de ver todo el contexto social que está alrededor de esto. Entonces, digamos, lo que estábamos promoviendo en redes sociales eran cinco puntos, básicamente. Uno era, primero que nada, como bien decías ahora, pues que la narrativa meritocrática es una mentira, ¿no? Esta idea de que el país es una meritocracia, donde los más ricos son ricos por su talento y su esfuerzo, y las personas que vienen en la pobreza básicamente están ahí por su culpa, porque algo les faltó, porque no le echaron ganas, porque no, dirían, no le chingaron lo suficiente, pues eso es una mentira y básicamente todas las cifras nos muestran cómo la mayoría de las personas que nacen en pobreza van a morir en pobreza. No solo la mayoría, todas las personas de la élite económica, digamos, estas personas multimillonarias que están en la lista de Forbes, realmente están ahí debido a que nacieron en familias multimillonarias, ¿no? Eso es algo que no se puede ignorar. Entonces, hay muchas razones y mucha evidencia que nos muestran que efectivamente vivimos, digamos, esta idea de vivir en una sociedad meritocrática. Es una mentira, pero a pesar de que sabemos si la evidencia nos muestra que es una mentira, vamos a ver muchísimas personas que siguen reafirmando que básicamente los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Entonces, me parece que el primer punto es justo darle la vuelta a esa idea. El segundo punto básicamente es preguntarnos, más bien, ¿cuáles son las consecuencias de esa narrativa? Y lo que poníamos es que esta narrativa de la meritocracia es sumamente perversa porque vende, digamos, le llaman algunos autores académicos esta soberbia de los ricos, esta soberbia de decir, yo soy rico porque lo vemos simplemente con algunos multimillonarios tuiteros muy populares en redes sociales que insisten en que ellos están ahí porque son personas, pues, que han trabajado mucho y que debido a su esfuerzo tienen esa posición tan privilegiada, ¿no? Y al mismo tiempo que se vende esa soberbia de los ricos, pues también se, digamos, se siente o se incorpora en las personas más pobres esta, digamos, esta culpabilidad de ser pobres y realmente creer que algo les faltó y muchas veces eso impacta, pues, lo hemos dicho o lo han visto en muchos lados en términos incluso de, digamos, de su salud mental, ¿no? Incluso temas fuertes de depresión y demás, de el no haber logrado lo que se creía que se iba a lograr, ¿no? Otros puntos, digamos, un poco más complejos. Máximo, antes de avanzar, si me permites, los casos de éxito individual que suelen ser, pues, muy mencionados en los medios de comunicación, porque son el ejemplo de cómo puedes surgir desde abajo en las peores condiciones y finalmente poder llegar, pues, en algunos casos incluso a tener, ser multimillonarios por la vía, pues, de la farándula, de las canciones populares, de los corridos, de, no sé, de múltiples expresiones. ¿Son excepciones que se usan para confirmar la regla? Efectivamente, son excepciones y lo que encontramos es, digamos, hay un tema de tratar de resaltar estas historias y lo vamos a encontrar en cualquier medio de comunicación, en cualquier red social, cuando se debate sobre estos temas, no va a faltar la persona que nos diga, no, es que mi abuelo, mi abuela venían del pueblo, llegaron a la ciudad sin nada y ahora son empresarios y lo lograron todo esforzándose. Nadie niega que eso sea cierto y puede pasar, digamos, sí puede pasar que con ciertas condiciones el esfuerzo pueda rendir frutos. El tema tal vez es señalar que esas experiencias individuales efectivamente son excepciones a la regla y la realidad es que para la mayoría de las personas el tener, digamos, el tener talentos como se le conoce o el hacer estos esfuerzos tan grandes no tiene, no rinde esos frutos. Entonces, el entender que, digamos, no para todas las personas aplica igual el esfuerzo o simplemente, pues, de otra manera, no a todas las personas les rinde igual el esfuerzo que puedan tener o mejor el esfuerzo que pueden tener una persona que nace, no sé, en situación de pobreza, de estar trabajando o haberse levantado desde las 4 de la mañana, de dormir hasta la medianoche, es muy distinto esos rendimientos de ese esfuerzo a lo que será alguien de una familia, pues, rica o millonaria, ¿no? Entonces, el tema es mostrar, digamos, saber que existen esas historias de éxito que, claro, que son importantes, pero que al final de cuentas son las excepciones a la regla y que es muy importante señalar que necesitamos otro tipo de políticas que vayan más allá del mero esfuerzo individual. También darnos cuenta que los resultados de todas las personas, digamos, no solo los resultados de pobreza, también los resultados de algunas personas en términos de riqueza son un resultado colectivo, ¿no? O sea, que entendamos que, porque hay mucho ese énfasis en esas historias de éxito, hay mucho ese énfasis en lo individual que hicieron bien esas personas, pero a veces se olvida el contexto, los factores que permitieron que ese tipo de esfuerzos rindiera frutos, ¿no? Entonces, todos los resultados de vida, desde acá decimos, son resultados colectivos, se los debemos, sí, al esfuerzo de uno, pero también al contexto en el que hayamos vivido y en ese sentido también vale la pena enfocarnos en eso, enfocarnos en qué tipo, incluso, de historias de éxito pueden existir sobre, no sé, políticas redistributivas, épocas en las que ha habido mejores oportunidades para todas las personas y demás, ¿no? Entonces, me parece que también por ahí debe de ir el discurso, digamos, lo que se está aportando desde este lado. Máximo, Rosa Pastel de Belanova, una canción, pues, de desencuentros, de parejas, donde, pues, se habla de luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. ¿Por qué escogiste ese tema musical? ¿Y qué encontraste en estos videos o imágenes que fuiste relatando? ¿Qué historias encontraste? Bueno, el trend, digamos, el trend surgió en TikTok con esa canción que eligieron los usuarios de TikTok. Y, curiosamente, la verdad es que es una muy buena lección de una canción, digamos. Es una muy buena lección de, como bien dices, esa letra, cómo refleja el desencuentro, básicamente, entre lo que ahora es una persona, en este caso, como le están enfocando en el trend de TikTok, y lo que antes se imaginaba que podía ser, ¿no? Ese desencuentro me parece que es muy importante y, al final de cuentas, es muy fuerte para las mismas personas. Y eso se me hace bien interesante del trend de TikTok, que, o sea, digamos, a mí se me hace muy fuerte, en general, ver, y me pegó mucho cuando vi los videos, porque, o sea, vemos personas llorando, vemos personas expresando claramente su tristeza sobre lo que creen que es un fracaso o lo que, a lo mejor no, ponen con esas palabras, pero, pues, lo que ven que comparándose un momento del tiempo anterior con la actualidad, pues, lo ven como algo que no es lo que esperaban, ¿no? Entonces, desde ese lado me parece sumamente fuerte. También mencionaba hace rato que es algo que no sucede en redes sociales comúnmente. En redes sociales se suelen poner en publicaciones más bien contenidos sobre éxitos, contenidos sobre lo bien que lo estás pasando, el trabajo que lograste, el viaje que hiciste y demás. Y pocas veces se habla de todo este contexto, digamos, de esta parte que realmente no se está logrando y que realmente se aspira. Ahora, también hay algo que me parece bien importante decir es, hay un ejemplo que a mí me parecía muy claro, lo poníamos en el post, en la publicación de Gatitos contra Desigualdad. Este video en específico en el que ponían que, digamos, se comparaba con algo que quería hacer y en algún momento había quedado como, o ahora trabajaba como un cajero o cajera del Oxxo, ¿no? ¿Por qué eso debería ser un fracaso? O sea, lo que también tratamos de promover desde acá es resignificar qué es el fracaso. Tal vez se puede ver para muchas personas con un fracaso tener este tipo de empleos porque vivimos en una sociedad, la mexicana, que mal paga este tipo de empleos y que vivir con este tipo de empleos realmente es todo un reto, ¿no? Y más si tienes una familia de tres, cuatro integrantes, es dificilísimo vivir con este tipo de ingresos. Entonces, también la pregunta es, ¿es un fracaso porque no es necesariamente lo que esperabas o es un fracaso porque lo estás viviendo? Digamos, este tipo de empleos tiene unas condiciones muy precarias en la actualidad. Pero en ese caso, también tendríamos que pensar, y eso es a lo que quería ir, no solo en igualdad de oportunidades de que todas las personas puedan, digamos, trabajar en esa profesión en la que realmente habían soñado toda su vida, sino también que todos los empleos sean empleos dignos y que todos los, digamos, que ser cajero del Oxxo, venía otro video de ser cargador como en el mercado, en el mercado de vasos, lo que sea, todo este tipo de empleos son dignos y que tienen que ser remunerados de manera adecuada. Y eso es algo que en México nos falta mucho por hacer. Y cuando se habla de desigualdad de oportunidades, a veces se pierde de vista este tipo de dimensión, digamos, la dimensión en la cual no solo tenemos que hacer que todas las personas puedan llegar a ser el ingeniero aeroespacial que sueña, sino que las personas que no lleguen a hacerlo también tengan empleos dignos y que la diferencia salarial entre esas personas que están arriba y las que están abajo no sea tan alta, porque eso es también lo que vende la narrativa meritocrática, que quienes triunfaron merecen todo y quienes fracasaron, pues básicamente no merecen nada. De ahí que un libro del cual tomamos muchas de esas ideas de Michael Sandel le llama La tiranía del mérito, porque desde ese punto de vista los que logran tener esos méritos, pues básicamente pueden ser una tiranía frente al resto de la sociedad. Máximo, ya se nos viene el tiempo encima, pero quisiera cerrar esta plática preguntándote de las respuestas, de los comentarios, de las reacciones que tuvieron los seguidores de estas publicaciones que hiciste, que fueron muchas las que recibiste. ¿Qué te queda? ¿Qué lección? ¿Cuál es el promedio de la opinión de quienes viven estas circunstancias? ¿Enojo? ¿Sometimiento? ¿Resentimiento? ¿Cuál sería la lectura? Me parece que sí hay mucho... Primero que nada, sí hay muchos sentimientos involucrados ahí. Sí hay mucho, tal vez, sentimiento de decepción, de fracaso, de resentimiento, como tú mismo decías. También, la verdad es que en las respuestas, por ahí poníamos una imagen que decía la sociedad de la falsa meritocracia fracasó, no ustedes. Y eso me parece que es bien importante como decírselo a las personas que sienten que han fracasado, que realmente no es fracaso personal, digamos, una, no es fracaso, seguramente, y dos, no es algo personal, sino que es algo de la sociedad. Y frente a esa imagen o ese comentario, me parece que sí llegaban muchas respuestas que nos decían que por primera vez en mucho tiempo, no solo por nosotros, sino por todas las publicaciones que estuvieron alrededor de este tema, se sentían como más acompañadas o más entendidas en términos de no sentir que esa culpa individual, sino que es algo mucho más grande que el que hayan hecho algo mal. Entonces, ese tipo de respuestas sí me parecieron muy valiosas, el creer, el darse cuenta que no todo es su culpa. Y por otro lado, también siempre hay esta reacción más conservadora que llega y que dice, no, pero es que todo eso son mentiras, el problema es que no le echan las suficientes ganas y sacan el caso de alguien que sí tuvo éxito. Entonces, eso también llega, eso también existe en México y desgraciadamente la narrativa meritocrática en México es muy común, pero me parece que cada vez más sí hay este reto a las narrativas y este desafío y pues cada vez se trata de desmontar un poco más estos mitos de la meritocracia. Pues, Máximo, muchas gracias por tu amabilidad de darnos esta entrevista. Muy interesante y seguiremos viendo qué pasa en este mundo color de rosa y a veces no tan de color de rosa. Máximo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Gracias, hasta luego.